Otomiel siempre daba órdenes a partir de lo que hemos denominado el obisorcio. La contratación de grupos en las zonas de influencia del Clan del Golfo para el tráfico local de estupefacientes. Hacen pactos con mafias y carteres internacionales. Absorbieron estructuras criminales regionales de narcotraficantes que, igual que ellos, controlan zonas de producción de drogas y asesinan líderes sociales. Como organización armada, decretan paros armados y planes pistola para hostigar y atentar contra la fuerza pública. Cinco mafias y carteres internacionales son los principales con los que trafica el Clan del Golfo. Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, México. La mafia calabresa y siciliana en Italia y de los Balcanes en Europa. Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, hizo del Clan la agrupación criminal más grande del país. Se disputan con los caparros y disidencias, el control territorial para minería ilegal, tráfico de drogas y acciones criminales. Arrasan el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Con la captura de Otoniel, su estado mayor fue golpeado, viven divisiones y guerras internas, pese a lo cual siguen delinquiendo. El Clan del Golfo es una estructura de crimen organizado, dedicada al tráfico de droga, a la extorsión, al homicidio sistemático. Y por lo menos tiene que ser perseguida con todas las capacidades del estado colombiano. Si quitomalos tienen que caer, si opas tienen que caer y, por supuesto, la persecución de las finanzas y la estructura tiene que mantenerse. Como grupo armado organizado, el estado los combate desde 2011. Se mueven territorialmente por varias zonas que, como Urabá y el Tapón del Darién, son su retaguardia estratégica. Fomentan el desplazamiento forzado, redes de proxenetismo y reclutamiento de menores. Infringen permanentemente el derecho internacional humanitario. Son la mutación más compleja del mundo delictivo. Son verdaderos símbolos del mar. Son las dos de las dos. Son las dos. Símbolos del mar.